Que triste es mi vida Llora, que llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá, de allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá, de allá para acá Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Sin ninguna esperanza De tu amor y confianza Que triste es mi vida Y llora, que llora, llora Y se mece la maca tendida De aquí para allá, de allá para acá Y se mece la maca tendida De aquí para allá, de allá para acá Agua de los montes Cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mi sausal Qué triste es mi vida, mentiras o no mentiras Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá Los ojos de mi norteña son como los de la hurraca Me alumbran cuando yo duermo, mientras yo sueño en la maca ¡Qué bonito! Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mi sausal Qué triste es mi vida, mentiras o no mentiras Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá Agua de los montes, cuando volverán, lágrimas de mis ojos, agua de mi sausal Qué triste es mi vida, mentiras o no mentiras Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá Y se mece la maca tendida de aquí para allá, de allá para acá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!